largaron el premio spanish mission sale rápidamente hacia la delantera el 9 life of power saca ventaja solo el 4 supertracy más abierto pino avanzando el número 8 rosalero joy recorrido de los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia abierto pasa a comentar la prueba el 8 rosalero joy saca medio cuerpo de ventaja solo el 10 al playstation a un cuerpo abierto pino avanzando el número 11 interditado cuarto por dentro quedó el número 9 life of power gana terreno abierto el número 12 vikingo joy pasan por los 1000 en la vanguardia número 8 rosalero joy mantiene ventaja solo el número 10 al playstation cerca lo viene haciendo el 9 life of power más abierto carga el 11 interditado los participantes de la séptima vuelcan el codo y van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes por dentro el número 8 rosalero joy pequeña ventaja solo el 10 al playstation que lo viene emparejando abierto carga y el 11 interditado por dentro quedó el número 9 life of power descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 10 al playstation en la vanguardia accionando con ventaja sobre el 11 interditado larga tropezada lo viene haciendo abierto el competidor número 4 supertracy más abierto carga el 6 san patrio descuentan ya los últimos 150 metros de carrera 10 en la vanguardia accionando con ventaja sobre el 4 que incite abierto carga rápida y competidor número 6 pocos metros para el disco sigue la lucha en la vanguardia cabeza cabeza abierto domina el 4 supertracy saca ventaja y cruzaron el disco